Vaya que José Romano disfrutó el triunfo en cuartos de final sobre Chivas. El presidente operativo de la América aceptó que con la eliminación del rebaño pudieron sacarse la espina que les había dejado la derrota en la liga y la eliminación en la copa ante los rojiblancos. Ellos y yo creo que también los medios hablaron mucho que el Guadalajara nos tenía tomada la medida y que tantas veces nos había ganado y yo creo que este triunfo es dedicado a la afición que con ese 3-0 que perdimos muy doloroso y luego la eliminación de copa también que caló hondo aquí en Coapa pues es una alegría que le damos a la afición y un pasito más cerca para lograr el objetivo que es el campeonato. De la polémica que se ha levantado por la calendarización que pondría la final en plena Navidad si califica a la América, explicó. Así están los reglamentos desde antes de que inicie la competencia tanto Tigres como los otros 17 equipos sabíamos el reglamento y así es, es algo que no queríamos que se diera así pero no hay forma de calendarizarlo como decía Ricardo es bien difícil y así están las reglas del juego desde un principio y primero hay que ganarle a Necaxa y ojalá y nos veamos en esas. Para concluir, Romano no quiso hablar sobre rumores de posibles refuerzos para evitar desconcentraciones en los emplomados. Yo creo que de eso no quiero hablar, de los refuerzos o contrataciones por obvias razones, pero siempre en este equipo siempre hay presiones, siempre hay chismes, siempre hay rumores venía Zlatan, venía no sé quién, venía no sé quién siempre hay eso y nosotros lo anunciamos cuando lo tengamos que anunciar.